La gente pidiendo justicia Estamos aquí en el hospital INS, pidiendo justicia, estamos todos aquí Aquí el señor Se va descubriendo la verdad, no es posible que nuestros amigos de Temazcalapa estén hospitalizados Y ellos muy tranquilos y muy contentos que no hicieron nada Queremos justicia Que escuche el gobernador, ¿no? Que escuche el señor gobernador Que no es posible que tengamos esos maltratos por ser gente humilde